Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Y antes de comenzar con lo que está pasando en Cuba hoy, quiero que escuchemos las palabras de esta comunista peruana. Esto lo dijo ya hace unos días, solo que yo no lo había escuchado, lo traigo a contexto porque quiero abrirle los ojos a los peruanos de la realidad que se vive en Cuba hoy. El problema fundamental de Estados Unidos es la obesidad, es el estrés, muy diferente a lo que es Cuba. Cuba exporta médicos, educación, es la expresión de la felicidad que creo que es lo máximo que cualquier ser humano quiere tener. Muy bien, ahí pudieron escuchar la cantidad de estupidez que dijo esta señora en menos de 15 segundos. Lo primero que quiero decirle a los peruanos es que todos estos comunistas son unos doble moral. Esta señora si la investigas te vas a dar cuenta que tiene casa comprada en Estados Unidos, no en Cuba. Lo segundo que quiero decirle a los peruanos es que estos son una banda de ladrones que se hacen llamar comunistas y que buscan llegar al poder para legitimizar el robo. Su principal objetivo es el pueblo, el país y cuando empiezan a robarle, los dejan en la miseria total como ha pasado en Cuba y en Venezuela. Mira ahora aquí peruanos como viven los cubanos. Esto es una madre soltera que vive en Vanes Holguín. Tiene dos niños enfermos y los niños duermen fuera de su casa porque temen que la casa le caiga encima. El régimen no les quiere dar casa. Los comunistas en Holguín, encargado de hacerlo, le han construido casa a toda su familia. Pero cuando es para el pueblo, nunca aparecen los materiales. Me llamo Elena de Rosario Suárez, madre soltera, con un hijo enfermo, dos muchachos enfermos, operada de cáncer y de todo. Y me hicieron hace años un temporal que no sirve, que está en el piso. Estamos durmiendo en el patio porque somos unos asesinos. Quieren desbaratar, quieren desbaratar para amarme un rancho y dejarme tirar. La inversionista Yamilé y el director de la empresa de COOP, que se llama Deini, que le ha hecho casa a hijos, a queridas y a todo el mundo y viven robando al Estado. Entonces a uno no le hacen nada. Que los que vienen ahora para acá a desbaratarme el rancho, que no sirve. Miren las condiciones. Pasa de todo. Que se me ha podrido todo. Todo, cama, todo, colchones. Y nos va a matar esto. Ya se partió en el medio. Ven para afuera. Mi hijo está desahuciado porque le dieron un sacrificado alto. Peruanos deben de saber que más del 90% de los cubanos viven en condiciones similares o peores. El comunismo ha hundido a Cuba en una miseria extrema. Una escasez total de todo. Mira aquí la cantidad de personas que se aglomeraron desde bien temprano de la madrugada para poder comprar gas. Y después de muchas horas esperando, salió el encargado y dijo de que no iba a vender más gas hasta el próximo día. ¿Y se le va a meter la vaida por el culo? Hago esta pausa para pedirte que nos dejes un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, más cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Esta es la felicidad de la que tanto habla la congresista peruana. Peruano, no te dejes engañar. La obesidad en Estados Unidos es producto de la abundancia. ¿Y qué prefieres tú? ¿Un país con abundancia o con escasez? La escasez en Cuba tiene a los cubanos pasando disímiles necesidades. Es la causante de la alza de los precios. Y de que hoy por hoy, el salario de un cubano no alcance para comer una semana. Mire aquí otra fila en Camagüey. Esta vez para intentar comprar un poco de combustible. Estas colas kilométricas se hacen para comprar lo que sea, porque en Cuba no hay de nada. Los cubanos no tenemos nada que agradecerle al comunismo. Mira aquí, estos son los logros del comunismo. Calles a medio hacer. Hoteles con letreros caídos. Aquí decía Habana Libre. Ahora dice Na Libre. Parece hasta un mensaje de los comunistas. Han destruido Cuba hasta tal punto que hoy tú caminas por las calles y en cada esquina te puedes encontrar un basurero. Las calles llenas de fosas apañales. Y a nadie le importa. Mira ahora aquí esta fosa en el reparto Martín Pérez en La Habana. Lleva años, reportaba. Nadie viene a arreglarla. Esto es Martín Pérez en calle Sexta entre Central y Hernández. Miren la cochina. No se puede ni pasar por la calle. Esto es una cochina lo que hay aquí. Miren. Miren la fosa. Y esto es una falta de respeto. Hace un año la fosa está reventada y nadie la viene a arreglar. Mira la basura como va a mí. Los ratones caminando por todos lados. El agua va hasta la mitad de la calle. No se puede ni pasar. Después de ver todo esto, ¿cómo tú te explicas que aún existan cubanos? Incluso viviendo en condiciones infrahumanas. Que aún defiendan a esa revolución. Mira ahora aquí el caso de este cubano que vive en condiciones infrahumanas. No tiene de nada. La revolución lo tiene completamente abandonado. Ha salido en cámara a denunciar que es víctima del propio sistema. Y aún así lo defiende. Me llamo Pelayo Terry Pérez. Soy hijo de Luciano Terry Vive. Que me enseñó desde niño a ser revolucionario. Pero después de un largo periodo de tiempo sin trabajar, logré encontrar un trabajo porque aquí no hay fuente de trabajo. Encontré un trabajo. En cuyo trabajo llevo un mes y pico. Y simplemente ya el jefe me dijo que yo no voy a seguir siendo el chofer de ese carro. Que él tiene otro chofer. Este país no ha sabido profundizar todavía sobre la clase obrera, los abusos y los atropellos que existen sobre los obreros. Yo no pido nada material para mí. Yo soy igual que el chico. Porque yo vivo de un salario, yo vivo de un trabajo. Yo no sé robar. Yo siempre Fidel nos enseñó a trabajar. Yo vivo así, mira, yo vivo en esta casita humilde. Y me siento orgulloso. No quiero más nada. Solo un trabajo para vivir. Y eso me lo quitan ellos. Y con esto vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Pero antes de irme quiero pedirle que si les gustó el programa nos dejen un like y compartan la transmisión. Chao, nos vemos. Bye, bye.